bienvenidos a eructitos del cine número 139 y hoy vamos a hablar de una película que entre en la categoría de consentidas y hoy vamos a hablar de adams family o la familia adams o los locos adams como ustedes la conozcan hoy promete un episodio con muchos recuerdos un análisis profundo y buenos comentarios así que no se lo pierdan vayan por sus palomitas y que disfruten la película comenzamos ya está grabando pues ya arrancamos con este episodio que promete muchas risas mucha charla y para esta noche como ya vieron están mis invitados de este lado luma memo jc omar bienvenidos buenas noches cómo están bien 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 bonita noche bonita noche se acerca el día del horror cierto ya estamos en vísperas en vísperas de esta va a ser la película de transición no dijo vamos a empezar el horror con puro feo y para el señor de las canicas y va a comentar que hace frío muy bien qué manera de empezar el horror para los que también para los que están viendo no podemos hacer no podemos revelar de que no estamos riendo porque nos censuran es algo indecible y algo que no se puede ver a cámaras y grotesco y grotesco afortunadamente no se puede ver a cámara y los envidio por no haberlo visto entonces pues bueno señores y luma tenemos compañía una mujer entre nosotros quiero darles la bienvenida y también quiero darles la bienvenida a los que se están conectando al en vivo en tiktok y también a los que están en twitch recuerden con ustedes todos los martes 8 38 40 si la tecnología no lo permite y pues bueno ustedes que nos están viendo todos los jueves un episodio nuevo y hoy vamos a hablar de la película los locos adams y también quiero aprovechar para hacer el comercial y también aprovechando que está con nosotros el señor memo martínez y quiero recordarles que en todos los episodios tenemos trivia y en esta ocasión tenemos una botella de mezcal cortesía de memo martínez y cava mezcalera para aquella persona que conteste primero y correctamente la trivia además la que la trivia es que es más difícil tiene serías son más difíciles además es el mayor de edad y que tiene que vivir en la ciudad de méxico por temas de envío básicamente y nada más por ese tema así que ya saben pónganse las pilas para que contesten la trivia y se puedan llevar su botella de cada mezcalera cortesía del señor martínez que está por acá arriba de este lado más bien pues bueno una vez dicho esto pues sigamos con nuestro episodio y la pregunta de chaleco como ya saben es porque les gusta o porque quieren platicar de esta película bueno a mí me encanta el amor negro no no me lo podía perder de por si me gustaba la serie es muy del estilo de uno de los directores que admiro que es tim burton que de hecho me parece que se la habían ofrecido a él pero andaba haciendo batman por lo cual no y la película también batman ya me lo desconcentraste mujer iba también con su discurso de cara seria tenía cara de gente importante claro hasta se rasuró y todo y ya lo descuadraste bueno pues fíjate que revisitando las dos películas robándose el foco este revisitando las dos películas estos últimos días para salir en el episodio me di cuenta que no recordaba un chingo de cosas de la uno pero un chingo de cosas casi casi fue como película nueva para mí la uno como que no sabía si te gustaba o no 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 es que recuerdo recuerdo un montón de cosas de la dos recordaba todo de la dos algo similar confundo fragmentos de la película de la uno y la dos y sabes que no sé no sé si es un un efecto Mandela o evidentemente es si es que es mía pero capaz si también hay un efecto Mandela yo recordaba que la yo recordaba que la dos se llamaba los locos eran los dos pero no se llama este adams family values sí entonces bueno yo recordaba que se llamaba como dos pero el punto es que es de la película que más recuerdo cosas como que no sé no sé si se me hizo como más cagada o no sé pero pero yo tengo como que más más presente la dos que era uno ahorita tengo presente las dos porque las acabo de ver pero bueno de acuerdo a wikipedia si no fue efecto Mandela así se llama los locos adams dos en hispanoamérica aunque en inglés si es adams family values pero no me robaré tu foco te lo regreso este bueno entonces respondiendo a la pregunta de por qué me gusta a mí me gusta siempre me gustó mucho la dinámica de homero y vorticia y a mí la verdad me encanta el papel que hace raúl raúl julia como como homero o como gómez tan es así que tengo como como guardado el precepto de que gómez adams es como es como raúl raúl julia y no de los últimos castings que se han hecho de gómez que por ejemplo en la de merlina que fue no me acuerdo cómo se llama pero es como memo pero en moreno este y el y también el que se hizo se hizo una película otra live action este en donde es este suquín y suculín y no me acuerdo cómo se llama ese güey es el que el que es el que es el que es el que es el el botón es el carente del hotel de mi pueblo angelito 2 así este curry ajá fue así ese ese güey este el payaso y ajá antes ajá antes antes de de jugar en el lina es luis guzmán ah luis guzmán ese güey exacto 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 bueno pero incluso chucho choa en el musical ajá sí 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 aquí de méxico exacto pero pero a lo que voy a decir como que todos todos esos casting se parecen más al personaje original del cómic que raúl julia ajá pero aún así me gusta mucho más como lo hace raúl julia lo hacía y eso por eso me gusta o bueno si lo hacía Dios lo tenga en su en su sacro santa gloria ruega por él ajá ajá ahora no sé si Omar ya pueda continuar con su su discurso reflexiones interruptus no ya acabé ya ok la chingada tú lu bueno a mí bueno no fue interruptus fue precoz no yo estaba esperando a memo pero si no voy date date yo creo a mí me gusta a mí me gusta mucho los locos adams porque tuve un papá que era de los que cuando salieron las primeras caseteras las beta este se ponía a grabar shows de la televisión y cosas viejas o sea tenía muchísimos videos o sea muchísimos videocassettes está súper chido a lo mejor estaba tratando de hacer su netflix ajá justo tenía muchos de los locos adams de batman pero la versión de de adam west este de viaje al fondo del al fondo del del mar no me acuerdo ajá pero tenía en esos otros también de la dimensión desconocida entonces los veía yo de chiquita con él porque los estaba grabando de la tele y recuerdo con con mucho cariño o sea los locos adams la serie este ya después creo que fue creo que ha sido la 2 la que justo había visto más veces porque recuerdo que en algún punto en tv azteca la pasaban o sea a cada rato entonces este siempre que le prendía esta tv así como a las 6 de la tarde los sábados veías la de los locos adams 2 me recuerdo esa época entonces como que lo la recuerdo con mucho cariño y por ejemplo y cuando dijiste ah los locos adams y dije ah si a huevo yo quiero igual a mi me pasó una situación similar es una película recurrente en la tele o sea hubo una época en la que la veías y si como bien dice Luma veías la 2 pero un día si y el otro también y este pero son películas que igual como dice Omar es ese humor negro tan rico porque si y desde la serie desde la serie me gusta mucho la serie aproveché la oportunidad para volverme a echar y la serie también y la película este no la serie la serie se anticipó Memo y este porque si esa normalización de Luis Real o sea por ejemplo en la cortinilla de entrada va caminando un león por la sala así como el gato de Omar ahí atrás pero como se llama ese tiene el nombre sí era la mascota Billy Kiri 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 o sea pero esa normalización de Luis Real es este a mí me gusta mucho esa esa burla o ese tipo de humor claro yo a mí me gustaba porque a mí bueno me empezó a llamar la atención porque yo era pues sí un poco fan de Los Locos Adams pero de la serie de los 60 que la pasaban en el 4 en la mañana los fines de semana entonces fue como un gusto adquirido por mis hermanos y por mi papá y la veíamos en la mañana muy padre y todo y ya cuando sale esta película les he de confesar que pues ya fuimos fuimos imagínense fuimos al al palacio chino a verla que ahora ya es un cinemex allá por la colonia Juárez y este cuando todavía la cartelera pues era en periódico entonces y ahorita les cuento eso fuimos y vi la película y ahí tuve un crush durísimo con esta Cristina Ricci me gustaba cabrón esa morra este entonces tanto era como mi pues sí mi crush que me fui varias veces al cine a ver esa película pero espérate que no tenía como 16 años en esa película o algo así ahorita ella ella tiene como 43 güey 44 años yo creo 43 nació en el 80 ah mira fíjate tiene 43 entonces andábamos pues de la edad en ese entonces güey bueno ella es un año más grande que yo pero entonces tuve ese crush con ella y luego sale este creo que sale Casper y pues más ¿no? dije no no mames qué pedo aquí ¿no? y luego sale la este la familia dos o no recuerdo cuál fue el orden pero bueno total que entonces ahí le agarré como cariño ya después con los sí creo que primero salió las dos sí va creo que primero salió las dos y después salió Casper y este y bueno fue por eso y después le agarré más cariño porque pues ahí sale el Dr. Emmett Brown que es este ¿cómo se llama? Christopher Lloyd Christopher Lloyd y pues más ¿no? además de que todo lo que decían de de esta rareza ¿no? o esta esta familia diferente que es todo al revés ¿no? digamoslo de alguna forma que lo común ¿no? entonces todo eso me gusta los chistes negros ríspidos y que ahora que me doy cuenta que las volví a revisitar envejecieron bien pero si tienen unos chistes que dice hoy no se podría publicar hoy hoy estaría censuradísima la dos tiene unos chistes que dices que pedo carna ¿no? que bueno los vamos a el chiste de Michael Jackson ajá el chiste de Michael Jackson este la el propio de Disney ajá el chiste de que la tortura para ellos es ver Disney exacto el y Michael Jackson la selección ¿no? de de los personajes para la obra de teatro de este güey que todas las morras güeras son las las peregrinas y del otro lado dice bueno o cuando le dice con la con la niñera está teniendo un romance con la con la niñera o con la güey el de el de ¿el de help? ¿el de help? ajá el de este nuestros padres están esperando un hijito los visitará la cigüeña sí nuestros padres tuvieron sexo también claro entonces creo que pues sí digo se tomaron sus licencias este sería muy mal visto en este momento pero bueno a mí con todo eso la neta es que pues sí sí me raya esa película con todo y sus chistes eh pregunta a ver eh yo la he visto en español y en inglés y yo prefiero seguirla viendo en español no sé ustedes cómo cómo van en eso mira para mí creo que es un caso como Don Gato la versión en español me gusta más porque aparte no entiendo por qué ponerle miércoles a Merlina no o sea ese tipo de cosas como que no o sea ya tratando de pensarlo en inglés y en el contexto estadounidense ponerle un nombre de un día a una a un personaje me y sí ya para nuestra generación Merlina tiene esa cara si algo si llegase a llamar Merlina ahora sería oscuro gótico sarcástico etcétera no bueno que yo tengo ahí un tip en cuanto bueno que me estaba guardando para las curiosidades del nombre de Merlina ah entonces creo que es el mismo que me sé o bueno eso creo pero a ver dale de una vez que el nombre de Merlina Wednesday es justo porque en honor a una canción de cuna en donde dice que los niños más bonitos y alegres y sonrientes nacen los domingos y que los niños que nacen los miércoles son puro llanto y pura perdición o algo así entonces por eso ella se llama miércoles ¿en qué día naciste? yo nací uno martes poste ajá yo también había leído algo así y que por eso o sea bueno como ajá que le pusieron Wednesday y que por eso le pusieron su segundo nombre es Friday o para compensar esa supuesta como maldición una madre así entonces yo no sabía que se llamaba también Friday no sé no sé la inteligencia artificial que suplató a Jarvis yo la verdad es que ajá este regresando al tema este probablemente la edición ya le caché pero ahorita no le caché la verdad es que aunque yo la he visto muchas muchas veces en español sí me gusta me gusta verlas también en inglés porque creo que justo en la traducción en ocasiones tiendes a perder a veces algunos chistes o algunas cosas como de por ejemplo esto que hablábamos de cuando llegan las niñas y les dicen que sí que se va a casar con la la nana en inglés le dicen the help que justamente es como le diría una chica blanca de suburbio a pues a las personas que te ayudan en la casa de help este entonces también como esas son pues los lost in translation de ciertas cosas que en ocasiones de solamente verlas en inglés puedes cachar muchas más como detallitos del guión que en español pues a veces resultan ser otra cosa exactamente porque por ejemplo justamente hablando también de las niñas estas cuando están contando cuentos de terror en la cabaña Merlina las hace gritar como hablándoles de sus de sus trabajos dentales de sus frenos de sus frenos pero en en inglés les dice otra cosa que tiene mucho más sentido también para el tipo de niñas les dice que cuando cuando les dice que cuando despertaron sus sus narices originales habían vuelto a crecer claro entonces para mí está más chido eso y como decía yo a mí me gusta más en español también porque tiene por ahí algunos juegos de palabras y algunos chistes más accesibles digo por ejemplo para mí la mano para las 10 de la mañana en domingo mi hermano y por ejemplo me hace mucho más sentido que la mano se llame dedos que cosa porque aparte hay un tío cosa que en inglés no sé cómo se llama pero se llama eat ajá este igual o a lo mejor ya por el el preestablecimiento de una idea que Homero me hace más sentido que se llame Homero a que se llame Gómez entonces ese tipo de cosas sí por eso me gusta más la versión en español no 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 me gustan las películas dobladas yo sabía que sí te gustaron dobladas no sé de qué hablas Memo en serio ni una sola película ni las ni las de animación ni nada no 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 me gustan o sea están concebidas de cierta manera y todo el diseño o sea todos los colores todos los sonidos todas las palabras todos los actores que escogen tienen una razón de ser entonces no pero espérate espérate es así güey pero no mames no me gusta no no me gusta detesto a las doblajes con Derbez detesto a Derbez detesto los regionalismos o sea eso me súper molesta muchísimo neta has visto Don Gato en inglés no ah ok no pero de todos modos ni siquiera me gusta entonces podrías ser la excepción para confirmar tu regla no detesto los doblajes y los regionalismos los detesto detesto los regionalismos tú eres fan de güey si es concebida en español en español si es concebida en inglés en inglés en francés en japonés aunque no sepa francés ni japonés prefiero estar leyendo y tratar de ir viendo lo que está ocurriendo y hacerle sentido a eso que me salgan con voces de tepito mira bueno voces de tepito no sé pero yo entiendo o sea lo que dice mal lo entiendo el fin de semana fuimos al cine el hume y yo y fuimos a ver una que estaría bueno que hicieras una un erudito de esa trilogía porque justamente acaba de salir la tercera película del del inspector o el detective este Hercule claro eso es de asesinato en el Nilo y exactamente asesinato exactamente bueno el el título en inglés de la película que está en cines ahorita es haunting in Venice ok y lo tradujeron a español como como este cacería en Venecia o sea como haunting y no como haunting y la película evidentemente tú ves la película tiene que ver con haunting no con haunting pues que diga cacería en Venecia no tiene ni un puto sentido o como el jardinero asesino que ese era el twist de la película toda la película todos los personajes están queriendo saber quién es el asesino cuando tú sabes que el título en español es el jardinero asesino por ejemplo sí o sea por eso entiendo entiendo lo que hizo Omar de que fue concebida igual o sea él dijo los colores y todo eso pero hasta el título tiene su su porqué entonces yo entiendo yo lo entiendo yo lo entiendo yo soy un poco más open mind con respecto a el doblaje pero pero te roba tu turno te dice mente cerrada por eso por eso al inicio nos mostró ya saben qué dijo hoy vengo con esto eh putazos ok hoy las traigo bien puestas y colgando exacto dijo vean qué es lo que traje hoy anda con todo el día de hoy no está perdonando ni una y ahorita a ver qué momento se encuera y ya y apenas vamos empezando vale pues está bien digo muy válido totalmente en mi caso sí disfruto algunas películas este traducidas al español no traducidas o dobladas te gustan dobladas bueno traducidas bueno también quería evitar esa palabra pero sí ahora sí que me gustan dobladas al español aprovecho lo sentí lo sentiste andaba buscando andaba buscando salito salito sí 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 ya o sea qué hago pues puro capirucho ni pedo no también que dijo que lo sintió autogol a la cali autogol cali miguel marín pero bueno oigan les late si pasamos a los datos curiosos y digo vamos a ir comentando también pues ya habíamos empezado sigamos con los datos curiosos ustedes ubican o digo realmente no creo y si sí a lo mejor lo vieron por en algún recorte o alguna imagen que originalmente esta la 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 familia Adams sale en los años 30 con unas tiras cómicas por Charles Adams que él es el creador y él es el que hace toda esta familia y hace y salían en las tiras cómicas de los domingos en el periódico obviamente yo no yo no crecí en los 30 vi unos unas imágenes de esas caricaturas la verdad es que están están padres y me recuerdo mucho que también en esas en esos ayeres yo también veía en el periódico las las tiras caricaturas que pedo güey es que güey yo no crecí en los 30 no en los 30 se te puso a caer el pelo no desde antes güey ya mi alopecia empezó como por ahí de los de los 20 de los 20 tantos pero bueno entonces me recordó mucho que también en los domingos veía las tiras cómicas y si agarraba el periódico de mi papá y agarraba la sección de espectáculos y ya venía hasta el último y ya veía no sé si ustedes han visto estas caricaturas las han visto obviamente en internet o algún recorte si no las han visto pues bueno no podemos compararlos y yo yo sí he visto algunas imágenes en internet y y particularmente el caso de Homero Diagonal Gómez no no lo respetaron tanto en el casting de las películas o incluso en el casting de la serie en la de Wednesday se parece un montón el Luis Guzmán híjole sí se parece muy cabrón hecho persona ajá pero no no tanto en estas pero yo siento que también el personaje de la película le hace o sea viste muy bien el tono del Don Juan y el tono del Playboy que reflejan en la película me hubiera costado más trabajo verlo con el chaparrito este con cara de dueño de cantina exacto y fíjate perdón que te interrumpa Memo pero creo que creo que es retomando esto lo que dices y retomando un poco lo que habían dicho al principio es que ahora ya ya recordamos o en mi caso recuerdo a un Homero o un Gómez este como Raúl Yuria o sea ya 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 no puedo verlo como como el original el que vimos este en las tiras cómicas en la serie animada o incluso ahorita en la en la nueva este en la nueva serie de Netflix ¿no? de Merlin ya no lo puedo ver así porque tenemos un personaje hecho como un seductor como un galán y esto lo vimos en la serie de los 60 y lo vemos en las películas de los 90 como ya una persona atractiva a seductora este enfocada en ese rol ¿no? y ahora ya da a mí en lo personal me dio gracia me dio risa ver a un a un Gómez como en la en la serie de Merlina ¿no? que digo no sé al lado de de esta Catriceta Jones dices ah ya o sea ya no me ya no me cuadro ahora el personaje es bueno y si va muy pegado a los inicios de un Gómez pero ya no ya yo ya me ya me quedé de hecho al original porque la idea es que precisamente los une la pasión no el físico sí totalmente pero sí porque justamente o sea o sea toda la familia son cosas son de cosas o sea tienen cosas que no tienen sentido incluyendo eso ¿no? y hablando ahorita haciendo un poco un paréntesis sobre lo que tú decías de que era un seductor ahí hay una contradicción muy grande entre la película en la primera y la segunda película porque la premisa de la primera película que es que 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 Lucas se va ¿no? que tuve una pelea y se va y se va 25 años que curiosamente 25 años cuando salió la primera película 25 años tenía este tuvo el último capítulo de la serie de de años atrás exactamente 25 años exactamente después fue que salió la película donde supuestamente tenía 25 años de haberse ido a Lucas este pero bueno se supone que se va y cuando están en la en su cueva de hombres este Homero y Lucas Homero le 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 confía que él estaba celoso de Lucas porque Lucas era como que todas mías y que las gemelas flora y fauna y la chingada y que que siempre sabes como que muy outgoing con las mujeres y todo un Casanova cosa que en la 2 resulta que era al revés ¿no? que Lucas es el que le pide consejo a Homero de pues es que tú ayúdame porque tú las mujeres y no sé qué entonces como que ahí ajá ahí como que cruzaron totalmente como que cruzaron totalmente pues sí digamos que la trama son cosas distintas las de la 1 y las de la 2 hablando del peso de los personajes y sobre todo el peso específico de Lucas que al final del día es el la piedra angular de las dos películas una pregunta que yo pongo en la mesa es en las referencias bibliográficas que todos consultamos la S Wikipedia dice que Lucas es el tercer personaje más popular después de Homero y Morticia yo creo que Lucas es el más popular pero no sé qué opinan ustedes ¿te aparece una mano ahí? es difícil ah sí cuando juegas es difícil ahorita debe ser Wednesday ¿no? bueno voy yo creo que todos excepto Pericles quizás aunque sí he conocido banda que dice ay no sí me gusta más Pericles pero es muy 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 boca este pero sí yo sí conozco muchas muchas chavas que su personaje no 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 que son fans de 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 Morticia este y es que la verdad es que y también me reconozco reconozco que yo soy un poco más fan de Morticia que de Lucas porque sí justo Lucas sí es un buen personaje pero no sé o sea sí definitivamente en estas dos en estas dos películas es el que soporta la trama y el que con el que se da la oportunidad para que ocurra toda la historia pero es que Morticia tiene un algo que ese personaje me fascina o sea y creo que Angélica Houston lo hace súper 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 bien ella hace creo que todo está armado para que sea un personaje como debe de ser hasta misterioso este el glamour de de Morticia su incluso esta parte en donde en la dos cuando está está dando a luz que ni siquiera se despeina o sea y que bueno estuve leyendo por ahí que dicen que para hacer esa toma ella en lugar cuando está la toma en la camilla de que ya están metiéndola para para que dé a luz a a en lugar de que estar acostada la la toman pero pero parada justamente ajá no está acostada justo porque querían que su cabello se mantuviera pues así o sea sin que se despeinara ajá claro entonces al momento de leer eso me di cuenta de que o sea esa escena siempre me había parecido como extraña pero no no sabía por qué entonces ahora ya sé por qué justamente porque pues es una escena en donde ni siquiera se respeta como pues la gravedad no entonces eso te dice todas las leyes de las leyes terrenales como las rompe morticia y me parece bueno yo lo veo así porque en verdad es una mujer que en cada momento Dalbus o sea no 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 o sea justamente es un personaje que rompe rompe todo el diseño del personaje originalmente cuando salió la serie tuvieron problemas por cómo lo interpretó la actriz y cómo se vistió y todo porque estuvo bajo demanda por Elvira que era la original que había salido con ese look esta Elvira Elvira Vampira claro entonces tuvieron mucho pleito por por robo de identidad o robo de diseño de personaje no sé la verdad en qué terminó eso pero originalmente era el de ella eso yo no lo sabía pero yo sabía y también la otra parte es que o sea yo también lo que leí es que está también inspirado del de la morticia original con ojos rasgados o sea sin llegar a oriental pero y por eso también le hacen todo el respingado de los ojos y la esa micro cinturita ahora lo interesante sería saber si Elvira está basada en morticia de los años 30 y pues ahí hubiera sido al revés la demanda sí porque además o sea este personaje o sea ella me parece que algo que sí le añadió bueno quizás no ella pero lo de la iluminación que le que tuvo aparte para sus ojos es increíble sí cada vez en la segunda en la segunda película me dio muchísima risa que cuando llega por primera vez es la nana tiene un escote tremendo donde se le está saliendo todo y están hablando ellas dos o sea morticia y debi y morticia mucho más marcado su su luz su iluminación en los ojos y la debi su iluminación en las boobies claro un grande que no me he dado cuenta de la iluminación además sé que tiene las mejores comebacks como eso de este sí cuando le dice a la debi de que sí pudiste esclavizar a Lucas y pudiste matarlo varias veces pero querida pasteles pasteles y la vieja se prende yo también creo es un gran personaje y con todo esto que hay alrededor de ella pues está padre pero o sea sí toda la trama de ambas películas gira alrededor de Lucas yo creo que por eso es que que mucha gente lo pues sí lo cataloga como o creen que es como el favorito porque aparte es el personaje chusco el que hace este pues es el bufón de la comedia bueno de la película el loco el Lucas ajá y por el otro lado pues sí tenemos a un a un Homero y a una morticia que tienen más diálogo y mayor interacción en la película por lo menos en la uno y ya de ahí le sigue Merlina y bueno Pericles que habla como dos cosas en todas las películas no pero pero con tan solo hacer ese dueto pues los fortalece mucho entonces es difícil ajá en la dos se luce bastante Wednesday o sea todo lo del campamento claro en la dos se la lleva sí 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 ahora también también esta esta como se llama Cristina Richie ya es una más experimentada para esta película incluso desde la uno se me hizo increíble eso de que en el guión original Fester era un impostor y que fue la niña Cristina Richie quien lo descubre no la la Cristina Richie fue la que dijo que ese guión estaba tonto que ese final no iba con la película que tenía que ser al final el verdadero Fester pero que todos pensaban que no era exacto y le hicieron caso a la niña o sea la niña Cristina Richie fue la que dijo que ese guión estaba mal y la cambiaron y le hicieron caso sí porque no de hecho iba a ser el final o sea el final iba a quedar como dudoso ajá iba a ser ambiguo así como pues bueno tú crees si era o no era el verdadero este Fester ¿no? pero pues sí efectivamente que y como bien lo dice Omar en el guión originales no lo era y en el filme en la película iba a quedar como abierto y al final pues la niña lo dijo y dijo y bien hecho a mí también me gusta que que hayas terminado la película así que realmente sí sea el tío Lucas y que haya regresado ¿no? en sí después del rayo que le da en la cabeza y recuerda todo o sea como que durante toda la película tiene esos destellos este y ya cuando abre el libro de sí ¿no? no era el del bien se llevó era el huracán era el huracán el huracán Gua 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 el huracán Ramírez y le cae el rayo en la chaveta pues bueno ahí ya entendemos que regresa él pues como tuvo que haber sido ¿no? a ver pregunta es ¿cuál son de la de la de la película uno cuál sería su mejor escena o secuencia? bueno yo empiezo la que más me gusta los vi muy dudosos pero a mí lo que más me gusta es el baile de la mamushka no, no saben me me mama me mama toda esa escena me encanta para mí y porque te da el tono perfecto de lo que son los locos Adams es el inicio de que están cantando villancicos los güeritos en la entrada y les van a tirar la brea hirviendo que también es un guiño a la a la serie original digo al al cómic al cómic ajá es el inicio perfecto si está bueno es un buen ajá una buena introducción de qué es lo que vamos a empezar a ver no y que ahí también ocurre al igual que con los peregrinos que los peregrinos son los güeritos y los todos los naranjas y todos estos cuando morticia está dando clases a los niños también son puros güeritos y y bonitos y de hecho hasta adelante están todos los de ojos azules yo tengo un dato sobre esa escena a ver no sé si le vas a decir sí pero pero me encanta porque justo cuando está morticia leyendo en el cuento para los niños en la escuela ajá y al final cuando dice no sí al final este la bruja se murió y el maldito de Hansel y Gretel bla 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 y los niños empiezan a llorar del del cuento en realidad esa toma estás viendo el sufrimiento real de los niños porque le dijeron a los niños los engañaron y les dijeron ah bueno perfecto ya terminamos de grabar todo súper bien ahora este van a todos van a pasar nada más por su vacuna contra el sarampión y ya se pueden ir y obviamente los niños se pusieron a llorar y calculé que los iban a inyectar o yo pues sí a esa edad te entra el sentimiento es un buen truco o sea cómo haces llorar sí claro es chamba del director sin sin traumarlo sin contarles algo trágico como para que los traumas y tampoco infringiendo dolor físico o algo la verdad es que es una muy buena solución a mí toda la secuencia de pero tampoco se podrá hacer actualmente eso ya no se puede no imagínate es maltrato psicológico y todo y sueldos caídos y todo sí no fíjate que a mí la secuencia de toda la frustración de Homero cuando lo está canalizando en los trenes y todo lo que está pasando en toda la casa es una secuencia que también me gusta mucho y que refleja mucho a la familia es buena yo creo que también parte de culpa de esa película y digo yo ahorita lo digo porque lo traigo fresco es que quiero y en algún momento de mi vida voy a comprarme unos trenes y hacer la maqueta y hacer un pinche desmadre por la casa que pase por todos lados también la película de Ricky Ricón cuando tiene su tren y dice bueno sí cada hora pasa con helado yo creo es como uno de los deseos que siempre he querido y de las cosas que quisiera armar un día es unos trenes chingones pero no mames están carísimos espérate navidad y consiguete uno de medio pelo y sabes que lo que me da coraje digo yo sé que es la industria y el negocio y todo pero es compras un tren con 20 vías que hacen un óvalo y ya dices no pues ya vende media una vez más vías ahí en corto todo y te las venden por separado yo entiendo que es parte del negocio pero ya deberían de venderte un kit así chingón mamalón capitalismo sí ya sé pero bueno como dato curioso que ya habíamos mencionado antes de entrar a grabar y es que el director que no habíamos mencionado quién es y es este Jerry Barry Sonnenfield él tiene su cameo ahí y es también es parte chistosa de la película que dentro de esos trenes de juguete y entre comillas pues haya un güey y ese pasajero pues es el director que este director fíjate yo no yo no había visto o no sabía nada de él y es este nada más y nada menos que el Wild Wild West que hizo ajá Wild Wild West y la de Hombres de Negro Hombres de Negro tres primeras de Hombres de Negro ajá y la verdad es que ni por aquí lo traía en esta entonces va se me hizo interesante si tiene las únicas tres de Hombres de Negro ¿no? no hay una cuatro no hay creo cuatro o cinco pero ese es Ceres de Negro ¿no? porque ya no son Hombres de Negro ah claro pero si se llama Men in Black ¿no? la película es así cabrón pero sale una mujer es el punto Men in Black así está registrada punto Men in Black M de hecho dice de hecho solo dice M y B internacional o algo así punto este continuemos continuemos ok para mí ajá la mejor secuencia de la de la 1 es cuando los corren de la casa y están los niños vendiendo limonada afuera del motel y en la mesa tienen arsénico tienen cianuro este tienen como que varias cosas además obviamente del polvo de las limonadas no es cierto de los limones porque justamente pasa la niña y les dice este seguro que no tiene glutamato monosódico y no sé qué y conservadores y bla y este y los niños si es de limones reales me dice ah bueno tú me das una limonada y yo te tú me compras una yo te compro una limonada y tú me compras una galleta una caja de galletas y una caja de galletas de niñas exploradoras y se la regresan y la caja de galletas en realidad es de niñas exploradoras me encanta esa escena siempre se la traen a pan y a pan y agua no a esa morra justo a esa niña que también es un o sea la neta es que lo hizo muy bien esa morra o sea sus interpretaciones su actuación lo hacen bien porque si caga dices ah güey no mames cuando está en la 2 cuando están en el campamento chipegua si si caga la morra dices ya güey no mames que le que la que le quite la no sé la piel güey algo que le hagan algo ya por favor la caja de lumas de ya me chingaste cabrón de hecho está increíble porque ya nos pusimos de acuerdo chingado la cagués sí güey ni porque la dijimos de grabar el niño en silla de ruedas la está le está apretando con la cuerda a toda toda esa toda esa qué pendejo esa esa secuencia de la toma del campamento está chingando sí hay un dato ahí de que según la audiencia ya que estaba la 2 este ya ves estaban haciendo las pruebas con la audiencia y en esas pruebas salió que la audiencia creía que en realidad Merlina y Prick bueno que los niños habían matado a Amanda este porque la última escena que que tienen de Amanda es Merlina prendiendo el 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 fuego el cerillo sí entonces tuvieron que poner la escena después cuando ella está justo en el avión con sus papás y ven al bebé volar para que quedara como como evidencia de que estaba está vivo evidencia de la inocencia de la prueba evidencia sí oye está súper chingón cuando está pues sí enfermo ¿no? o supuestamente enfermo el niño y que todo cambia en su cuarto ¿no? o sea la 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 cuna ¿no? que tiene como estas cabezas de cuervo a los lados y ahora ya también o sea es lo mismo pero en blanco el como el mosquitero que le ponen a estas madres así todo azul blanco el tapial de entrada le estaba viendo con Ale y cuando abren el cuarto la primera vez pues sí los los gráficos y todo el tapial que hay este bueno el tapiz que hay está está súper chingón tétrico pero está chingón los dibujos están bien chidos y son exactamente los mismos dibujos pero ahora ya con colores claros también se ve chido y aparte pues poca madre ¿no? con sus sus mejillas rosadas y sus y sus rizos este rubios ¿no? la verdad es que eso da mucha risa toda esta parte que les deseaba al principio que todo es al revés está está muy cagado y creo que es parte del exilio y que los niños niños hablando de eso también está muy padre la secuencia inicial de la 2 también se lucen cuando están discutiendo que sea niño ¿no? que sea niña este ¿qué fue Homero? es un Adams chingoncísimo que un dato curioso en la secuencia de inicio solo aparece el título de la película no hay créditos lo que sí se ve es al final de la 2 ves que se ve que está tejiendo la chambrita con 3 piernas es la misma chambrita con la que inicia Morticia sentada al final de la 1 al final de la 1 sí por eso la chambrita que está tejiendo es la misma con la que inicia en la 2 oye pero qué calibre de bebé Adams iba a ser de 3 piernas y sí qué pendejo pero oye esa es una madre que está orgullosa de su hijo de 3 piernas bueno y en la 2 también me gusta cuando sale Homero sale diciendo es un Adams ese es un Adams ese es mi hijo también parte de cómo inicia la 2 que también me gusta mucho es con dedos aplicando la de Tony Hawk con un patín ¿no? entonces está súper chingona la neta es que está bien rifada este y bueno aquí traigo otros datos curiosos y es todas estas diferencias que hay de de la serie de los 60 o de los originales de las tiras cómicas a la actual ¿no? de entrada pues bueno el tío el tío Lucas era hermano de Morticia en lo original ¿no? este era el hermano de la mamá de Morticia más bien no era el hermano de Morticia era el digamos que era era tío de Morticia tío de Morticia exacto ¿no? este la mamá la abuela pues realmente era la la mamá de Gómez no de Morticia la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá entonces ¿por qué? ¿por qué habrán hecho esos cambios? no me puse a pensar un poco del tema de ¿qué le aporta a la trama que sea diferente? o sea que que haya sido mejor que la abuela sea la mamá de Morticia y que y que Homero sea bueno que Lucas sea el hermano de Homero eso eso lo lo cacho más como para llevar más la la trama pero pues que hayan cambiado a la a la a la abuela no no tengo ni idea que al final no sé cómo se llame no sé si ustedes tengan ese dato no sé pero hay hay un hay un hecho de la película es una actriz distinta a las dos películas ajá ah mira pero te digo hay un hecho de la película y es posible gracias a que la abuela sea mamá de Morticia y es que en la dos cuando Lucas le da el anillo y aparte la sortija a Debbie que dice es que la sortija de la abuela y la enterraron con ella y saca la pala es un chiste que es posible gracias a que la abuela Adam sea la enterrada claro y también en la película uno que están haciendo el recorrido por el panteón y están los abuelos Adams si no si fuera si la abuela viva fuera la mamá de de Homero y ella sería la Adams ok no o sea la mamá de Morticia no es la abuela Adams bien bueno me late de acuerdo al código civil de la Ciudad de México además de que creo que el hecho de que Homero sea Lucas y Homero sean hermanos facilita la trama también de que sea Lucas el que está perdido y el que regresa y el impostor y bla 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 porque si se tratara del hermano de Morticia te implica ir un pedo familiar ahí no muy agradable o sea no tan agradable en donde entonces por qué se fue Lucas o sea por qué Lucas no está o sea Morticia se peleó con su hermano pero Morticia pues el personaje no pero es su tío sería su tío político a peor tantito porque entonces por qué el esposo de Morticia se está peleando con el tío político o sea sabes como que una pelea ahí no muy agradable de por qué entonces se pelearon y Lucas se fue entonces el hecho de que sean hermanos explica un poco más porque ya estamos conscientes un poco más conscientes de que pues líos entre hermanos siempre hay pero al final siguen siendo hermanos la sangre sigue siendo sangre y pues la sangre llama y se da la reunión familiar entonces eso habilita muchas más cosas que si hay como que una conexión familiar extraña del tío político de mi esposa es como que como que si está medio medio raro facilita más la historia la neta es que sí sí bien oigan pues no sé vámonos con los últimos datos curiosos para para pasar a la trivia que ya se nos está el tiempo lo traemos encima así que que otros datos curiosos tienen por ahí o por allá qué dato curioso te cuelga por ahí qué curiosidad tiene por ahí lo interesante es que en España el tío Lucas es el tío Fétido que también le queda bien el nombre fíjese que algo algo que leí que no sabía y leyendo para el episodio este lo leí y hasta me dio coraje bueno no coraje pero dije chale qué mal pedo porque soy fan de la música una de del 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 score me gusta el score de la sincronización que utilizaron me gusta mucho pero la pero la música de este del final de la uno y bueno durante toda la película hay hay música que hizo MC Hammer para la película y a mí me me encanta o sea me divierte me gusta o sea realmente me gusta mucho pero lo culero de todo esto es que MC Hammer ganó el premio Razzi en la categoría peor canción original y es la 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 del final digo bueno mames está súper chido es injusto eso huevos entonces huevos a todos y bueno y para la y para la dos habían llegado al mismo acuerdo con Michael Jackson pero a la mera hora ya nos sacaron la canción porque ya sabemos por qué no por el chiste por el chiste y de hecho de hecho cagado cagado porque el chiste que sale en la película con Michael Jackson se grabó antes de las acusaciones sobre Michael Jackson entonces ya se olía ya se veía venir todo eso bueno si veías si ya veías venirse a Michael Jackson pobre tío pero también fíjate que de la música la versión como de tango que bailan esa esa secuencia y esa canción están poca madre me late más la mamushka pero sí también está chida pues mira afortunadamente pueden ser la mejor secuencia cada una de su película para que no se peleen sí es correcto este sí sí muy chida ahí también o sea ya mencionamos varios como guiños a cómic y la serie original voy a mencionar otros tres que son como muy conocidos uno es Morticia cortando la cabeza de la flor y coleccionando solamente los tallos que eso sale en en la serie en la serie en blanco y negro de los 60 es ajá este otra cosa es el la puerta de la mansión la reja que se abre sola y como que tiene vida este eso también eso también lo sacaron de la serie el oso el oso que muerde cuando lo pisan también del oso si también el oso que muerde cuando lo pisan exacto este y que también en la edición van a ver que tenemos ahí al al oso y la toma del inicio que Lucas la toma del inicio este y que Lucas este pueda encender bombillas como le dicen acá en Chile ampolletas les dicen este puede encender con ampolletas eso también es referencia hay muchas referencias muy muy bien logradas y muy bien pensadas tanto de los cómics como de la de la serie de los 60 hay muchas y muy buenas muy chidas realmente es que se tomaron en eso sí o sea a mí me parece una contradicción lo que les dije hace rato de Lucas y Homero pero el resto de cosas pusieron un chingo de detalle por un montón de cosas de la serie y de los cómics y los referenciaron muy cabrón sí bueno está bueno que respeten y que hagan como ese homenaje a los inicios porque ni siquiera es el original pero a los inicios eso está chido y también a los morros cuando está Homero y este Lucas con la aleta de tiburón también es referente al cómic también a la tira cómica este al pasquín curiosamente bueno yo tengo otro dato es como bien lo habían dicho al principio que habían querido que Tim Burton fuera el director y pues no se pudo porque estaba con Batman y todo y pues bueno ya después de de muchos años pues se les hizo que Tim Burton hiciera algo algo de de los Locos Adams y es el director de la de la nueva serie de Merlina entonces pues hasta que se les hizo de la mitad de la mitad exacto de la mitad de atrás oh pregunto cuál lo peor de todo es que con qué cara qué cara le doy a Luma con 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 tu sabiduría de la mitad de atrás la de atrás está muy cabrón y de pronto no saben lo que hacen quiénes son estos de dónde los sacaste bueno que mira convive con uno sí es lo que te iba a decir bueno este no sé si tengan ya de los últimos datos curiosos si no ya para pasar a la trivia vale dale ah lo de dedos lo de dedos a ver sí bueno que en inglés es thing es cosa este originalmente de la parte de los cómics dedos era un zombie todo putrificado y como le espantaba a toda la gente cuando iba a la casa de los Adams lo único que no tenía podrido era la mano entonces era lo único que enseñaba y no no se escondía siempre para que solo se viera la mano entonces estaba muy bien representado en la serie original que solo saliera de la caja a hacer cosas sí claro era por eso oh mira qué buen dato está bueno está buenísimo esa Merlina de la serie está poca madre y el y el gif de cuando baila sí que por cierto o sea no sé si en algún momento voy a hacer uno de la serie de Merlina pero algo que me recontra cagó güey es que en la serie en la en la última la de Netflix esta chava que no me acuerdo cómo se llama la que era de Merlina este algo de Ortega ella hace un tributo a ese bailecito cuando ven el baile ese que se movió super viral hubo una parte en la que ella baila donde hace un un tributo a ese bailecito de la Merlina de la serie y lo cortaron en la puta edición ya para el episodio final cabrón me lleva la chingada pinche gente que no conoce el pinche trasfondo de lo que hacen los pinches actores y nada más corta lo pendejo no me quedó claro que molestó pinche gente que le pinche sí cabrón así diría Tony que no lo hayan dejado completo así en los huevos me hace pinche gente que le termina poniendo cacería en venecia una película que nada que ver cabrón bueno ya señor deja de gritarle las nubes siéntese señora a ver abuelo Abraham se le va a volver a ver yo tenía un dato curioso sobre Pericles que el actor de Pericles bueno el que hace a Pericles fue como como Milgauss en la audición del hombre radioactivo porque en realidad él no iba a audicionar para la película si no iba a audicionar su hermana para el rol de Merlina entonces cuando lo ven en los del casting afuera dicen oye ese niño es ideal para Pericles entonces le dicen a ver tú niño dilo tuyo y si de ahí se quedó se quedó Pericles pero así super random yo siempre he querido hacer así como bueno ahorita ya no pero en su momento así yo pensaba de wey quiero ser como una estrella que descubre como un actor que descubren que no tengo formación de actor haría nada más el ridículo pero de esas veces que están grabando en la calle vas pasando y hasta ¿quieres que te encuerdan en la calle? no ¿qué pasó? por favor no 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 imagínate trauma para todos carajo muy bien pues ya estamos vamos a pasar es momento de pasar a la trivia y recuerden los primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video pues obviamente se van a llevar el respeto y la admiración de todos nosotros y les vamos a dar su beca para los cursos del profe Tony y para el primero que conteste correctamente que sea mayor de edad y que vive en la ciudad de México se va a llevar su botella de mezcal de cava mezcalera y cortesía del señor Memo Martínez oye y yo puedo contestar tú puedes contestar y ahora que vaya a Puebla pues te la puedo llevar y la botella también y el mezcal sí este ¿quién empieza con su trivia? ¿qué relación tienen los lugares de las estampas en la maleta del tío Fester en la película 1? esa es buena porque aparte les voy a decir que vi un video donde explican las referencias de todas esas estampas y me quedé wow están cabronas están muy hay algunas que están muy cabronas que dices no te pases de riata se pasaron de riata ok bien pues es que híjole si trae algunas cosas bien rudas que bueno ya las platicaremos hay una en particular donde fue esto de mucha gente ya ya ahora sí tú y aparte me aventé un podcast de eso está súper cabrón ¿sabes qué? está enojado JC porque el Cafa le arruinó la suya no se la arruinó Luma y la trivia también no pero ya tengo otra bien a ver vamos antes de que de que la cague otra vez está fácil pero pues bueno nadie lo dijo y lo tenían guardado ¿qué otra? ¿quién quería ser el papel de Morticia en la película de los Locos Adams que al final se propuso y todo y así mucha iniciativa súper famosa pero le dijeron ¿qué crees Chava? Nel no se puede porque el papel está pensado para Angélica Houston y Angélica Houston only entonces goodbye goodbye la chupitos algo algo leí pero ya no recuerdo del nombre ya no recuerdo quién pero sí qué bueno porque si no le ibas a cagar sí no sí la neta sí la neta sí en la primera película cuando Homero está con su desahogo con los trenes hay un aparece un objeto que evidentemente no fue un cambio intencional pero es un objeto que después toma mucha popularidad en los últimos 20 años y con una serie de televisión que es ok bien y tú Omar no ya la dijo JCS el que está buscando su trivia en el teléfono cierto perdón no yo ya lo dije ah falto yo es que como dijo Omar le dije bueno sí valió a ver la mía en la película uno eh está van van a la a la bóveda de los Adams eh Lucas y y y y y y abren una caja fuerte y hay una contraseña de la caja fuerte ¿no? que dicen que es como la como la canción ¿no? que es 2 10 11 ¿no? que son ojos dedos de las manos y dedos de los pies entonces esos 11 dedos de los pies ¿de quién son? ¿de quién son? este el tío Cosa llega pues bueno al al este a la fiesta de pues sí de bienvenida del tío Lucas llega en un en un auto muy peculiar que real y que ese que ese auto realmente existe y existió ¿cuál es el nombre de esa de esa marca y cuál es el modelo de ese carro? es un Tesla no no todavía no todavía no le llegaron al Tesla más caro más caro pues bueno ahí está la trivia recuerden los primeros que contesten se llevan su cortesía a los cursos del profe Tony y el primero que conteste correctamente se va a llevar su botella de Cava Mezcalera cortesía de Cava Mezcalera y del señor Memo Martínez aquí presente muchas gracias pues bueno ahora sí llegamos a la parte final del episodio y este es el momento de rankearlas ambas películas yo creo que vale la pena rankear a ambas y del 1 al 10 ¿cuánto le pone? a ver a la 2 yo le pongo 9 y a la 1 8 o 5 porque me gustó más la 2 que la 1 ok y la 1 era espectacular o sea realmente querría ponerle 10 a la 2 y 9 a la 1 así déjalo 10 a la 2 y 9 a la 1 y es algo que Ale que Ale me está mencionando y que reafirmo que son de las pocas secuelas que que no no caen y que se mantiene o que es mejor que la 1 bueno mucha gente prefiere la 2 que la 1 y yo las yo las pongo en el mismo pero bueno este son de las pocas películas que la secuela funciona sí bueno pero bueno o sea funciona pero según yo en datos contantes y sonantes la 2 no fue tan espectacular en taquilla como la 1 la 1 creo que recaudó 191 mil y fracción y la otra 140 y tantos razón por la que eso junto con que ya había fallecido este Raúl Julia ajá Raúl Julia ya no hicieron la 3 porque justamente que estaba pensada para que fueran 3 pero pues ya no le hicieron la 3 pues por eso porque no pues ni cómo ni cómo ayudarle al proyecto entonces aunque la 2 también para mí es mi favorita y yo también rankeo mejor la 2 al menos en taquilla pues sí no le fue no le fue espectacular yo a la 2 le pondría un 8 un 8 porque creo no 8.5 8.5 sí porque creo que sigue siendo buena sigue sigue dando mucha risa este Merlina es espectacular y sí la la 1 pongo un un 8 ajá sí con diferencia de medio punto porque la verdad es que las dos son muy buenas y cuando las vuelves a ver en realidad justo lo que decíamos el trabajo de hacer estas referencias de investigar de de apegarte al personaje del cómic y este y que pues tenían en la mente las personas creo que creo que está bueno hicieron una muy buena chamba entonces pues sí 8 y 8.5 la la 2 como de costumbre sí sí opino que Casablanca puede estar muy tranquila es es una muy buena película si es una película que entrega lo que ofrece o sea la ves en la televisión y la dejas pero no creo que vaya a haber un ciclo en la cineteca alrededor de los locos adams ni creo que vaya a haber un un este vaya ni siquiera creo que la vayan a sacar en una edición especial igual yo le pongo su 9 parejo a las 2 este Casablanca puede tranquilamente tomarse unas palomitas y ver la película y no va a pasar nada pero sí creo que son de alta manufactura y cumplen lo que ofrecen entonces por eso su 9 a las 2 tú JC pues mira el padrino puede estar tranquila este mira yo yo no soy tan magnánimo con estas como ni con las películas tampoco este por mis encuadres yo le pongo un 7-5 a la primera y un 8 a la segunda sí sí respeto mucho que todo el trabajo que hicieron de hacer las referencias la música este y etcétera etcétera pero no les perdono esa 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 diferencia en el en el esa incongruencia que tenían la de Homero y Lucas en la en la pre 1 y la 2 este y pues bueno yo creo que ese ese tema de de lo del anillo y lo de la tumba de los de los abuelos Adams no es lo suficientemente fuerte como para haber hecho ese cambio que hicieron en en la relación de los personajes entonces no me parece han justificado pero esa justificación está inventada aquí en la mesa no es la que explicaron originalmente nada más por eso es la única que tenemos mi conjetura son con base en lo que hablamos aquí ok si no que venga el pinche director y me diga sabes que aquí está mi ángulo aquí están mis mis encuadres este y diga porque hizo lo que hizo no y que te buscaste el chile del mundo ¿no? eso es exacto exacto cuando tú hagas una película que haga 190 millones exacto este ajá entonces 7, 5 y 8 es la clase igual muy buenas las dos muy chidas muy chingonas y si me gustan mucho me gustan mucho pero no creo que merezcan más calificación huevos a los dos ¿cómo ven? ahí está tu primera incongruencia chavo no haría 191 millones este yo les yo les pongo exactamente la misma calificación estoy entre no les quiero poner 9 pero tampoco es un 8 y como que 8, 5 o sea no sé un 8, 75 ¿no? tirándole al 9 casi casi este x, x pertenece a 8 por la derecha ¿no? es que 9 se me hace como demasiado y 8, 5 todavía se me hace un poco bajo entonces no sé este voy a dejarlo en 8, 5 realmente a mí me gustan mucho ¿ves como si te te hace dudar? ¿ves como si te hace dudar? pues sí pero no o sea sí pero no este me gustan mucho me divierten ya les dije que tenía ese crush me gusta recordar ese crush me gusta que salga el Dr. Emil Brown me gusta la actuación de Raúl Julia o más bien el personaje de Homero con Raúl Julia me gusta mucho pero bueno sí obviamente tiene sus huecos no este son películas que que pues tienen otra forma otra visión de estos años 90 que me gusta mucho pero no siento que les faltó hay unos caramelos para el kilo por eso no les doy su 9 y bien o sea realmente me me gustan me divierten difícilmente van a volver a ver una película así sí incluso realmente espero mucho la de Beetlejuice 2 que está increíble el póster espero que que se tome las las licencias porque hoy hoy los Locos Adams no no sale otra vez hoy ya estaría cancelada ya las enterraron con la serie de Merlina entonces ya no creo que se avienten un remake de los Adams después de Merlina y más de que ya van a están viendo lo de las otras temporadas entonces yo creo que ahí no quedó lo cual también agradezco también agradezco que no no vayan a hacer otra otra este cosa de hecho de hecho de hecho espérense si hay si hay si hay otras películas está padre que la va a salir que sí o sea sí es probable que o sea sí podrían retomar en un futuro pero no se ve en un futuro cercano Gina Ortega y con el proyecto de Merlina creo que les dieron una muy buena una muy buena dirección para los chavos y que justamente y que incluso creo que es bueno que mejor no lo no lo tomen para que no arruinen cosas no nos arruinen la nostalgia y no porque justamente lo que uno sí porque si no lo usa cancilleritas negras igual le mal lo que lo que uno va a ir a ver no le va a gustar va a encontrar a un Gómez preocupado porque su hija es vegana no sé entonces como que no nos va a agradar eso a un a las personas que vamos a verlo por nostalgia entonces este mejor mira hay cosas que se ven muy bien desde esa óptica y ya no le juegues pero pues a ver pues bueno ahí está el ranking y ya por último vamos a cerrar la recomendación de esta semana que nos recomiendan que vemos que no vemos en qué plataforma pues yo acabo de ver que me divirtió bastante Dollface que es con Kat Dennings creo que está en Amazon Prime o en Hulu sí es este incluso de lo que sacan de la temporada 1 a la temporada 2 hay unos capítulos donde están supuestamente todos los personajes encerrados porque es pandemia está muy divertida es surreal haz de cuenta haz de cuenta que empieza donde Kat Dennings el personaje de Kat Dennings que es Dollface la corta el novio y llevaban ya 5 años juntos entonces cuando la corta el novio ella se da cuenta que está sola y ya no tiene vida toda su vida era la vida que tenía junto con el novio entonces llega un camión donde el conductor es una gata gigante es una conductora y le dice pues te voy a llevar a donde van todas las que las cortaron y se sube al camión y todas están llorando y haz de cuenta hay una tipa que agarra y dice no ya no puedo más y le dice no te bajes no te bajes y se baja y es la estación este Rebound donde está un tipo ahí parado gordo y dice vivo con mi mamá y no tengo trabajo pero me gusta armar legos si te amo vamos a casarnos y se sigue el camión entonces es toda surrealista la serie y se va llega a la estación donde se detiene el camión y le dice a ver vamos a ver tu crédito ah ya no tienes ninguna amistad todas se murieron le dice como que se murieron si a las amistades hay que alimentarlas o se mueren dejaste de verlas ya no tienes ninguna amiga entonces a todas las que bajaban del camión tenían amigas esperándolas ahí de ah ya cortó con el novio ya cortó con el novio y ella está solita y sin nadie está bastante divertido suena interesante está en dices que está en Hulum o en ¿qué? Prime va yo y ahora en preparación para este episodio estuve viendo Los Locos Adams la serie de los sesentas este no sé si está en alguna plataforma pero tengo aquí mi en sí unos DVDs región 1 hubo que conectar la computadora y hacer ahí algunas cosas pero altamente recomendable si si tienen la oportunidad no sé si está en alguna plataforma o incluso en YouTube pero altamente recomendable voy a buscarla a ver en dónde está debe de estar en alguna seguramente y si no pues un maratoncito aquí están los DVDs que te vayan toquen si llegan con un six y una pizza son bienvenidos especialmente bienvenidas no primero que pase el señor porque si no a ver si no se la reen a ver señor a ver don señor bueno mi recomendación de película es bueno ya ven que mencioné en el episodio unas películas esas son las que vengo a recomendar porque a mí me parece a mí me gusta me gusta mucho esa trilogía que está cerrando con la con la película que está ahora exhibida de Hercule Poirot y que son asesinato en el Espíritu Oriente este tragedia tragedia en el Nilo o algo así y este que es casi bien Venecia no no le hagan caso a los nombres en español pero esas tres películas chuladas la verdad es que bastante 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 muchas ganas en esta última y están tan sí sí o sea me parece que de las tres es la más flojita pero no desencuadra no desentona ok este eso en recomendación de película y en recomendación de serie no 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 he visto muchísimas series últimamente también ha habido oportunidad pero encontré ahora que estaba borrando episodios que había descargado para los vuelos que tomaban que duraban bastante la serie de o sea ya tiene ya tiene rato pero la de este True Detective es una una serie o sea que creo que no creo que no recibió las palmaditas que merecía me parece una muy buena serie no es la serie pero sí vale la pena verla True Detective tiene para mí tiene de todo entonces y aparte es este como una película de culto por una escena ahí donde sale Alexander Dario entonces no va a decepcionar True Detective bien la he visto pero no o bueno anunciada pero no sé como que no nunca me he atrevido a date los primeros tres episodios si no te gustan nos va a creí que me me la iba a robar pero el fin de semana vimos eh de peli una peli en Netflix que se llama La Gran Seducción eh al inicio como que o sea el y quizá no les parezca tan tan buena idea porque es de Netflix mexicana y es con este chavo Memo y Llegas el teniente no sé si es teniente coronel o sargento o harina este sargento ajá ya ya es con ese güey y es muy similar como al como al Nacho Libre pero hecha en México y algo que y bueno a mí me llegó un poquito en el corazón por ser de de haber vivido muchos años en provincia en un pueblo quieto entonces este justo creo que como que reivindica un poco a los pueblitos mexicanos perdidos en la nada que nadie apuesta nada y la gente solo está esperando a morir con una cerveza al lado entonces pero hay una belleza detrás de esos pueblitos entonces me gustó mucho la película creo que vale la pena también cumplidora no es para poner en peligro Casa Blanca definitivamente pero está buena está divertida y una recomendación aún más pequeña justo ya considerando que ya empieza como la temporada de de terror iba hace un eso eso lo vi hace ya unos meses sencillos el corto el primer cortometraje de Ari Aster que es el director de Midsommar que se llama The Strange Thing About the Johnsons está en YouTube lo pueden ver gratis y dura creo que 10 minutos 15 minutos no me acuerdo pero en verdad que es un un cortometraje que te deja y con muchas dudas entonces si te deja como que vale la pena verlo vale la pena echárselo y discutirlo bien 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 fíjate que en algún episodio no no fue fue en la plática con unos amigos me me lo recomendaron y por no anotarlo y no buscarlo se me fue pero que bueno que ya lo lo mencionaste para para verlo porque si este este brother trae unas cosas bien locas tiene pedos tiene pedos me gusta un chingo su cine de este cabrón ese wey no está sano de su cucu y de la cabeza tampoco y de la cabeza tampoco wey y de tampoco de la cholla entre entre cómo escribe y cómo y cómo dirige bien bien la neta es que sí y la verdad es que es una maravilla que esté gratis en YouTube entonces gracias se te agradece lo veo y lo vuelvo a ver bien bueno ahí me pasa el link yo les yo les tengo dos recomendaciones este y estas recomendaciones fueron gracias a Ale que le voy a dar el crédito y es vimos estamos viendo una serie que se llama el jurado donde es fake ajá y es donde todos supuestamente están haciendo un documental de cómo es un juicio en Estados Unidos que se escoge al jurado que son personas ciudadanos norteamericanos con cualquier profesión y todo aquí la diferencia es que este jurado todos son actores excepto uno entonces es una persona común y corriente como cualquiera de nosotros y él cree que ha sido seleccionado para ser un para ser jurado de un juicio y entonces el juez los abogados este el que están este enjuiciando los demás este jurados son actores entonces todo esto va alrededor de él y es demasiado cagado e interesante como es el proceso y entonces como se va desarrollando con alrededor de este chavo que no tiene ni puta idea y dice güey esto está muy extraño cosas que suceden durante el juicio la personalidad de cada uno de los de los jurados que son seleccionados son diferentes hay un que es evidente un actor que es sale en la serie de Westworld y sale en otras películas y le dice ah tú eres pero es que yo no quiero yo no quiero ser jurado pero pues entonces empiezan como todo este show de de algunos que sí quieren otros que no quieren y al final pues este este güey es el que se está viviendo pues su realidad entonces está está súper interesante está muy divertida está en Amazon en Prime Video y la otra es de se llama The Machine que es de un stand-up que se llama Bert creo el el comediante y se hizo muy viral un pues sí un pues un stand-up que él hace de una historia que cuenta de la mafia rusa y como pues se se involucra con una mafia rusa y asaltan un tren y este y es toda esta película sobre sobre este güey o sea nos cuentan la historia de cómo o sea plasman la historia de este güey de su stand-up entonces la verdad está muy cagada y está muy 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 divertida eso también se las recomiendo y está en 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 Prime Video es con Mark Hamill ¿no? sale Mark Hamill creo que sí no o sea no 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 lo ubico bien pero creo que sí no este está increíble sí ya sé cuál dicen ya sé cuál dicen sí sí está de Mark Hamill buena rima buena rima se las recomiendo está en Prime Video se van a divertir cabrón lo interesante es que después de ver este el la película vean el stand-up de este güey para que puedan aislarlo porque si ya lo saben ya puede que no les sorprenda tanto la película entonces yo se lo recomiendo así porque yo lo vi así entonces ahí está sobre la mesa yo vi el stand-up ah bueno pues ahora ve la película te vas a divertir este pues muy bien ahora sí ya se nos fue el tiempo de hecho ya tenemos el tiempo este ya al límite excedido excedido exactamente y pues bueno quiero agradecerles por haber estado conmigo platicar de estas películas que son pues yo creo que sí son consentidas de muchos este y pues bueno es el momento que ustedes se despidan si quieren mencionar redes sociales o algo pues es el momento vemos en el más acá muchísimas gracias gracias a ti igual muchas gracias Kafa y fue un placer compartir la mesa con tan célebre tan célebre concurrencia y este pues igual en en x y en instagram arroba memo mb de chica este de todas las tarugadas que luego se me ocurren y tantán muchas gracias y nos vemos en la que sigue muchas gracias memo como siempre un gusto tenerte aquí además de ser nuestro patrocinador muchas gracias muchas gracias Kafa gracias por por la invitación a mí me encuentran en redes como lo más cero tweets y publicaciones a título personal y ilustraciones de gatitos sus travesuras en baconcats mx ahí estamos en todas las redes los gatos dominarán el mundo está muy chingona sigan sus sus redes baconcats tiene unas unas este ilustraciones muy muy chingonas siempre alegra en el día muchas gracias por estar acá y bienvenido otra vez gracias habrá contenido de Halloween perdón habrá contenido de Halloween y día de muertos para para baconcats bien bueno pues muchas gracias Kafa este me agradecido como siempre de estar acompañado de de tanta luminaria y memo este bueno pues el proyecto que tengo ya lo conocen ya ahora sí ya lo voy a retomar que sea podcast titánico que si están todas las redes sociales igual hablamos de lo que se nos pega la gana de lo que encontramos de lo que recogemos del piso también este y pues bueno un honor seguir siendo el el eructito con más apariciones y si ya 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 está cabrón que alguien te lo te lo quite y el puesto también y el título por eso lo encuentro desde el inicio oye por sus purititos muy bien señores y luma pues ya saben a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales no me las sé ahora sí cuáles serán cuáles serán pues ya saben a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como eructitos del cine y también pueden escuchar este podcast y cualquier otro episodio en su plataforma de podcast favoritas iTunes o Spotify y pues aquí donde inició todo esto y si ya llegaron a este momento háganos el paro y suscríbanse denle pulgar arriba y píquenle a la campanita que nos ayuda muchísimo para seguir produciendo estos episodios y seguir echando desmadre por acá y pues ya estamos Luma JC Memo Omar muchas gracias por estar aquí conmigo haber platicado echar el coto bien a gusto siempre es grato tenerlos a ustedes aquí y también a todos los que se conectaron en el en vivo de TikTok y en Twitch muchas gracias por haber estado con nosotros uniéndose al en vivo los que entraron los que salieron los que van llegando y pues bueno a ustedes nos vemos todos los jueves a las 12 del día en un nuevo episodio de Routitos del Cine próximo mes octubre octubre mes del aniversario y se viene el Routitos Challenge así que no se lo pierdan va a estar bueno van a haber nuevas categorías nuevas reglas y nuevo todo así que nos vemos el próximo jueves en un episodio más cuídense mucho chao hasta Blanca me la pela chau Ah, 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 ah! Gracias por ver el video.